¡Viva el Comandante Fidel! ¡Viva! 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 ¡Viva! Bueno, hoy se comienza pues una delegación del Suntre que viene en la tarde a firmar. Bueno, la mayoría de los que están aquí son dirigentes, pero van a seguir viniendo durante la semana. Más compañeros a firmar pues el libro de condolencia. Yo creo que pues es muy importante para nosotros venir y dejar nuestra firma, nuestra solidaridad con los hermanos cubanos. El reconocimiento al Comandante Fidel como uno de los hombres más grandes del siglo pasado. Político pues entregado al pueblo, identificado con las causas sociales, con los pobres. Eso es muy importante. Un hombre solidario, eso lo demostró en la práctica. Y yo creo que son muchas las cualidades que tiene el Comandante Fidel. De manera tal que estamos aquí pues firmando y lógicamente pues seguir luchando los ejemplos de Fidel para el efecto de tratar de hacer una sociedad más justa, donde todos podamos resolver las grandes necesidades que tiene la población. Y vamos a seguir en la lucha y en la organización. Bueno, mira, no cabe la menor duda que hoy está aquí Frenadeso con UCI Suntra. Un gesto de solidaridad toda vez que hemos perdido el gigante del mundo, yo diría. Porque ha sido un hombre pues que ha podido sobrevivir a cinco presidentes, a diez presidentes de los Estados Unidos. Y siempre se pregunta a la gente, bueno, Fidel, ¿qué tiene Fidel que el norteamericano, los gringos no han podido con él? Entonces como fue un hombre tan importante para la vida de muchos, muchas personas panameñas de otros países del mundo, creemos es importante rendirle tributo hoy firmando el libro de condolencia y demostrándole al mundo que Panamá está en solidaridad con los hermanos cubanos que han perdido una tremenda persona, un tremendo hombre. Y recordando siempre, perdemos al hombre pero no sus ideales, sus ideales quedan y es tarea nuestra, levantar esa bandera y seguir adelante. ¡Viva el comandante Fidel! ¡Viva! 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 Porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación, 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 liberación.